No sé, una mujer que ha echado toda su vida contra sus miedos. Me da miedo cuando me siento insegura y yo misma me repito que no debo tener miedo de tener miedo, debo tener miedo de tener miedo, pero cuando me siento insegura, en ocasiones me he levantado pensando en que tengo miedo, a perder la estabilidad económica, el miedo de la inseguridad, me miedo a que a mis hijos les pase algo, alteren mi enfermedad. Considero que somos gente buena y a veces no conocemos la maldad, entonces me da miedo eso de ver personas que sí conozcan a mi hermano. Yo creo también que todo lo que se hace de alguna manera se pasa. Una vez una amiga me dijo que la vida era como una muralla, una pared, que lo que inventábamos se nos regresaba. Y a veces pienso que es eso de que lo que hacemos va a tener una consecuencia. Yo creo en eso, en la justicia que hay en el universo. Aparte de las reglas que hay aquí en la área, en la parte terrena. Pero sí, sí, pienso que que nada hay oculto bajo el sol, que todo temprano en las cosas se sabe y tiene sus consecuencias. ¿Ves? Pienso que estar en el mundo es por alguna razón, algunas circunstancias. Siempre me preguntaba, ¿qué es lo que tengo que aprender de todo esto? ¿Qué es lo que por alguna razón pasa todo? Yo creo que en el fondo siempre tuve la idea de que... de progresar. De progresar, de... de no quedarme atrás, de no... de echarle las ganas para que las cosas funcionaran. Poner de mi parte. Que no quedaran en mí las cosas. Y eso me ayudó a seguir adelante. Estar con mis hijos. Cuando estoy con ellos, me siento completa. Siento que no veo nada porque preocuparme. Me hace muy feliz. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.